Y vamos ya para arriba del escenal. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cada vez en mi holding corazón es a la vivienda que me ha perdido Entonces nunca esta situación. Hoy, ¿qué esquistas que me hacen como madre mis 2007 Henrique creí. ¡Gracias! 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 S�ARS 2 ¡Gracias! 2 3 2 Y mi corazón y mi mamá, siempre brillará Que yo te amaré, te amaré más siempre Ven a los detenidos en la cama, que los llamamos Siempre va a pasar, que va a estar Que yo te amaré, que yo te amaré Y mi corazón y mi mamá, siempre brillará Que yo te amaré, te amaré más siempre Ven a los detenidos en la cama, que los llamamos Siempre va a pasar, que va a estar ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias a la próxima! ¡Es el amor! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos a la próxima! ¡Muchas gracias a todos! Gracias por ver el video.